¡Bendecido y hermoso día tengan todas ustedes! Bienvenidas a un capítulo más de las clases para usar el paquete de diseño fácil y en este caso para armar una mesa de dulces o candy bar para un baby shower. ¿Ok? Ahorita lo voy a armar de niña pero en el paquete está incluido de niña y de niño. Solamente que quise grabar como el proceso de cómo armarlo si es que no tuviéramos el diseño en el paquete pero tú quisieras armar como que lo tuyo propio. ¿Sí? En este tutorial vas a aprender cómo usar una de las herramientas más interesantes que contiene este paquete de diseño fácil. Bueno, vamos a comenzar. Como ya saben, mi nombre es Gaby Bojorquez y lo primero que vamos a hacer es importar las imágenes que tenemos para hacer este paquete. En este caso yo ya tengo una carpeta donde descargué las imágenes que a mí me gustaron para hacer este paquete. Ya sabemos en los anteriores capítulos que dentro del kit de diseño fácil puedes encontrar diferentes imágenes. Incluso fuimos recorriendo carpeta por carpeta y ahí aprendimos a recorrer y a explorar todo el contenido del paquete y por lo tanto ya sabemos dónde están las imágenes, los fondos. Ok, yo en lo personal siempre tengo descargados mis fondos. Como pueden ver ya los tengo en mi computadora, no los tuve que ir a descargar de mi paquete en línea al que como las que ya saben acceden, tienen un usuario, una contraseña y acceden a su paquete en línea cuando hacen la compra del paquete de diseño fácil. Yo ya lo tengo descargado en mi computadora y siempre tengo los fondos como a la mano. Ahorita lo que están viendo es que estoy buscando un fondo que sea lo más compatible o lo que más se parezca al elefantito que yo puse al principio. Como ya saben, estoy utilizando PowerPoint porque es una de las herramientas de Office que todos tenemos. Bueno, en la mayoría de los casos es mucho más accesible que la tengamos y me parece muy buena para diseñar. Bueno, aquí ya puse dos fondos que incluso me gusta mucho más el de la derecha pero no es el mismo tono de rosa. Así que voy a usar este otro y decidí usar rayas. Igual puedes usar el que tú quieras. También le hubiera quedado algún efecto, no sé, como tapiz o le hubieran quedado puntos. Pero yo para este diseño decidí utilizar rayas. Tú puedes usar el que tú quieras. Para eso están muchos fondos. Al igual siempre tengo descargado mi kit de marcos ya que estos son muy sencillos para agregarlos a mis diseños. Ahorita voy a meter varios para poder elegir cuál me gusta más. Aquí lo acomodan y más o menos se van dando un norte de un bosquejo de cómo van a querer su diseño. Yo lo que siempre hago primero es hacer la invitación ya que yo siento que de la invitación va a salir todo lo demás. El estilo, el concepto, la idea, la saco siempre de la invitación. O sea, lo primero que hago es la invitación. Aquí pues miren, estoy metiendo diferentes marcos, los que yo siento que le pueden llegar a combinar. Ok, miren, por ejemplo, este. Y de ahí voy a elegir. Miren, aquí está este. Ok. Este puede ser también una buena opción. Si este video te parece complicado, no te preocupes. Eso quiere decir que no has tomado el curso para principiantes que también está en el canal. Busca en los videos y hay una playlist donde dice curso básico o curso principiantes. No recuerdo bien ahorita. Y ahí nada más le das clic para empezar a ver los videos uno por uno. Vete al video del principio. No quieras adelantarte por querer aprender más rápido. No te conviene hacerlo así. Ya que no le vas a sacar el provecho. ¿Sí? Ahorita todo lo que estás viendo yo ya lo expliqué paso a paso en otros videos. Esto es solo un repaso muy rápido. ¿Ok? Y esto es en el caso que no tuviéramos el diseño que tú necesitas. Generalmente los diseños más modernos, más actuales y esos están ya prediseñados. Ya solamente hay que personalizar. ¿Ok? Entonces te recomiendo vayas, cheques todos mis videos, cheques la playlist, empieces por el principio, no corras antes de caminar y aprende cómo más o menos te vamos llevando porque eso es lo mejor, la mejor opción. Como ves estoy yo aquí tratando de ver cuál me gusta más, le acomodo un fondo. Este fíjense que me gusta. Me gusta pero no me va a caber todo lo de la invitación. Si yo fuera a dar un recuerdito de cuando van las visitas al hospital ya sabes para conocer al bebé y eso, ese me hubiese gustado mucho. Porque es nada más un gracias por venir a conocerme, no necesitará más este que tiene el moñito con la flor. Pero no es el caso. Aquí lo que necesito es una invitación y voy a necesitar espacio para escribirla. Así que tengo que buscar algo que sea mucho más grande y que me dé el espacio para escribir toda la invitación. Ok, pues este ya lo vamos a quitar. Este también estaba muy cargado, este estaba muy listo y me late este. Este me gusta porque no es la invitación común, no es la forma común. Y ya saben que como que me gusta darle un toque diferente a las cosas que hago. Esto depende de cada una de ustedes. Yo aquí le voy a poner un poco de sombreado, ya saben. Dos clics para que me parezca la pestañita de formato de imagen y yo pueda empezar a jugar con las orillas. Puede ser que le ponga un difuminado, que le ponga un sombreado, incluso un iluminado, lo que yo quiera. Esto ya lo saben hacer, ya lo hemos visto en anteriores capítulos. Y si sientes que no te quedó claro, regrésate a los videos y pausalos y practica. Es muy importante que practiques cualquier cosa que necesites. Ya sabes que siempre estamos al servicio de ustedes. Pero no vayan y me pregunten cosas que explico en los videos paso por paso. También hay que echarle ganas en seguir más o menos lo que nos están diciendo. O lo que están haciendo el esfuerzo para que nosotros entendamos mejor, ¿no? Porque a veces me dicen, ay no, no puedo hacer esto. Y es algo que he explicado muchísimas veces en un video. O me dicen, no puedo descargar, tengo tres videos para enseñarte a descargar y están paso por paso. Entonces sí es importante que luego les digo, ¿ya viste el video? Sí, ya lo vi. Ah, ok, miren, en el minuto tal está la respuesta de tu pregunta. Ah, deja, voy y lo vi otra vez. O sea, para que me dicen entonces que ya lo vieron, ¿verdad? Pero bueno, el verlo es beneficio para ustedes, no para mí. La que se beneficia de saber cómo se usa su paquete, que ya invirtió, que le gusta, que quiere aprender y quiere sacarle lo mejor, el mejor provecho, es la que va a ver los videos. ¿Ok? Y como les repito, la que se beneficia de esos videos es la que los va a ver. Sí, yo ya sé, yo ya los hice, yo ya los puse. Pero a veces nos da flojerita hacer lo que tenemos que hacer y ya, ya lo queremos bien corto en un mensaje. No, no me vas a entender. Es mucho más fácil que vayas a ver los videos que sí están explicados, que está la pantalla, que te voy guiando, que te voy diciendo a que quieres que te escriba los pasos que no me vas a entender en un mensaje. ¿Ok? Entonces, antes que nada, y el consejo número uno para cualquier cosa de tu paquete es ver tus videos. Si no le entiendes a nada, empieza por la primera lista de videos que es curso básico. ¿Ok? Ahí está capítulo uno, capítulo dos, capítulo tres y velos en ese orden, ya que el orden tiene el grado de dificultad y te voy llevando. ¿Ok? Bueno, pues aquí como están viendo, estoy acomodando mi elefantito, estoy cambiándole la letra, letra de baby shower, cambiando el color, usando los colores que mi imagen tiene para que no vaya a contrastar el tono y se vea fuera de lugar, fuera de equilibrio, destaque mucho, destaque poco, se pierda. Todo esto, recuerden que es con la base que estamos usando. Yo aquí ya no tengo que tener una paleta de colores porque ya la sé usar, ya que estoy tomando las tonalidades de mi elefantito que es la base de mi invitación. Después tomaré mi invitación como base y haré toda mi candy bar, ¿ok? Utilizando el paquete de candy bar que tenemos dentro de diseño fácil, ¿sí? Bueno, pues miren, aquí está mi letrerito. Utilice este tipo de letra ya que está de súper, súper moda, no se ha quitado tendencia, ya tiene como un año, yo creo más o menos, que este tipo de letras están de moda. A la gente les ha gustado mucho, son letras sencillas, son letras desenfadadas, informales y esto es lo que ahorita están utilizando bastante en sus eventos. Yo aquí no me gustaron los colores claritos en rosas y quise hacer un poco de contraste con un gris, siento que destaca más y que encierra más el concepto ya que había mucho rosa, ¿ok? Y a ver, vamos a poner aquí, bueno, pues ya saben los datos que se tienen que poner en cualquier invitación, que es día, lugar, fecha, hora, dirección, como le llamen. El chiste es que tienen que estar esos datos. Ok. Aquí yo los voy escribiendo. Para la que quiera conocernos más, puede entrar a la fanpage, nos encuentras en Facebook como Diseño Fácil o puede entrar a nuestra página web www.disenafacil.com o suscribirse a nuestro canal de YouTube Diseño Fácil. Nos puedes buscar así y ahí tengo muchas... También tengo listas de reproducción de archivos digitales gratuitos los cuales puedes descargar y puedes ir probando qué tanta habilidad tienes en todo esto porque esto, esto la verdad es que es muy bonito. Pero sí requiere que tú le pongas mucha atención para que vayas aprendiendo el proceso. Ya que el proceso, este, no te voy a decir que es regalado, es fácil, pero al principio se te hace muchísimo. Y después es repetitivo, o sea, es lo mismo siempre. Para lo que vayas a hacer es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, al principio si dices, oh Dios, son demasiadas cosas. Pero no, después ya te va saliendo naturalito y rapidito lo que tienes que hacer, como en este caso esta invitación. Yo aquí estoy poniendo todos los detalles. Estoy poniendo así como una frasecita para que tenga más sentido o más sentimiento mi invitación, ¿ok? Algo bonito, algo que inspire. Estamos hablando de un nuevo bebé, que viene en camino. Entonces, por lo tanto, pues voy a usar algunas de esas palabras en esta frase que quiero agregar esta reflexión a la invitación, para que no sea una invitación común, ¿no? Que tenga un detalle especial. Algo que motive a la nueva mamá y a las invitadas y las ponga más... Más este... Más felices de asistir a nuestro evento, a nuestro baby shower. Ok, seguimos. Ay, a ver... Espero les guste esa frase. Tarde dos horas en escribirla, pero es que no se me ocurrió nada. Pero bueno, ustedes también aquí pueden buscar en internet frases bonitas o algo así, para que se inspiren. Si como yo no traen mucha inspiración, pues así le hacen. Aquí vamos a checar la ortografía, agregar cosas al diccionario, las que no existan, las que sí existan. Checar. Y hay que... Seleccionamos, que es esto de agarrarlo todo como se ve en gris. Y lo vamos a poner, yo creo que... Centrado, ¿no? Déjame buscar el tipo de letra. Para las que ya han visto mis videos, el tipo de letra es lo que más trabajo me cuesta, ya que el paquete de diseño fácil tiene tantas letras y tan bonitas, que es bien complicado para mí decidirme. Es lo que más se me complica, decidir qué letra. Pero bueno, más o menos doy click en las letras que me van gustando, ya que además de que las puedo ver, se van registrando como tipo mis favoritas en la parte de arriba. Y ya de ahí me acuerdo cuál fue la que me gustó más y ya le doy click. Para que no las tenga que volver a buscar hasta acá, cada una y cuál era, quién sabe. Así que mejor le doy click y ya se queda arriba. En la zona de arriba, creo que te puede archivar como cinco tipos de letra aproximadamente. El PowerPoint por default. O sea, no tienes que hacer nada para que se haga eso. Aquí, a ver qué tipo de letra. No sé, no sé si quiero algo un poquito más formal o quiero igual de informal que el letrerito de arriba. La verdad no estoy muy segura a este diseño, qué estilo le quiero poner. Por eso es que estoy probando de los dos. Toco así como toco las letras cursivas. Además, también estoy probando el estilo informal de una letra simple, una letra de molde. Ya ponemos a entrar. Acomodamos más o menos el tamaño. No sé, se me hizo muy grande y luego ya no me iba a caber lo demás. Una frase bonita, como mi elefantito. Algunas les va a gustar el elefantito más grande, otras más pequeño. Esto va a ser decisión de cada una de ustedes. Aquí ya nada más quería que ustedes vieran. Pues el tiempo que requiere ya ir formando un diseño nuevo. Como ven, no es tampoco mega difícil. Y más si traemos la idea en la cabeza de qué estilo le queremos ofrecer a nuestro cliente o qué estilo queremos para nuestra fiesta. Porque este paquete ya sea que puede servir para hacer negocio, para diseñarle a eventos a otras personas, tanto como para hacer tus eventos propios. ¿No? Igual yo... Una de las cosas que más me encanta es diseñar las fiestas de mi familia. Para mis hijos o para mi familia en general. A ver, aquí tenemos que poner los datos. Ah, yo siempre les recomiendo que los datos los pongan separados. ¿Por qué? Porque así ustedes ya tienen diferentes cuadros de texto para poder poner diferentes tipos de letra y diferentes tamaños. Y si lo ponen todo junto, pues de aquí a que lo puedan mover una orillita para un lado y una orillita para otro y que no se desconfigure, es mucho más difícil. Mejor hacemos diferentes cuadros de texto para cada uno de los datos que vamos a ingresar en nuestra invitación. Aquí, por ejemplo, voy a traer el acento ya a sábado y voy a poner un número, la fecha, insertar cuadro de texto y ya. Esto ya lo hacen así por... por inercia, ¿eh? Cuando ya llevas mucha práctica, haces rápido esto. Gracias a Dios hemos tenido muchos diseños. Así que... Pues le he tenido que entrar al kit hasta yo. Ya no nos dábamos el abasto entre los diseñadores. Y pues dije, bueno, si yo voy a diseñar algo rápidamente, lo voy a grabar para que las chicas puedan ver cómo más o menos armo... Bueno, no más o menos, de hecho, cómo armo bien, bien, pasito por pasito, un nuevo diseño. ¿Ok? Entonces, aquí está. Ya tengo los datos. La dirección. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Según yo iba a insertar una imagen, pero ando medio distraída, ¿o qué? Es que o hablo o diseño, ¿verdad? Ah, se preocupen. Aquí rapidito le hacemos. Ah, ah, ah. A ver, número... ¡Ay, el signo de número! No me sale, no me sale, no me sale. Ok, ahí está. ¡Ujule! Pero me salió después. ¡Ándale! Así, merito. Ok, pues ahora acomodarlo. De alguna manera que se vea bonito. Déjenme quito esta falta de ortografía. Listo. Bien, bien, bien. Ahora vamos a acomodar esto. Ah, ¿por dónde podrá ser? Este lo voy a poner por acá. Ustedes bosquejené, o sea, opónganlo. Y si no les gusta, lo cambian. Nada está así como que a fuerza. Para eso estamos diseñando. No tenemos que saber exactamente dónde van las cosas. A prueba y error es cómo nos quedan más bonitas. Miren, yo creo que aquí se vería bien, se vería bonito. Pero yo quiero acomodarlo un poquito diferente. A ver, a ver, a ver. A ver cómo va saliendo. A ver, este lado. A ver, yo creo que así. Así es buena opción, así es buena idea. A ver, vamos probando con el tipo de letra para que ya podamos acomodarlo bien. Porque igual y tiene un tipo de letra que ni siquiera se va a ver padre acá. Así que vamos dándole más forma a esto. Buscando aquí el tipo de letra. A ver si no, no, no se me hacen las dos horas aquí. Híjole, es que los que han visto mis videos ya saben, ya saben que en el tipo de letra es donde me trabo. Ay, no, no, no. Aquí en el tipo de letra es, uff. Y es que además soy muy perfeccionista. Entonces empiezo con una. Y luego digo, no, 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 no. No me convence. Y ahí voy. Otra vez. Y luego vuelvo a empezar desde cero. Hasta que ya me convence. Hasta que ya digo, esta mera, esta es. Esta es la letra que estaba buscando. Es la letra que esta invitación se merece. A veces sí me hablo sola, pero no tantas veces. No menos como cinco. A ver. Como que también voy a jugar con los colores. No solo con los tipos de letra. Para que llame la atención la fecha y sea más fácil de entenderse cuándo va a ser. El baby shower de esta bebita que estamos esperando aquí. Ay, qué bonito. Qué bonitos son los bebitos. A ver. Ahí les va aún más o menos, ¿ok? Vamos viendo aquí sobre la marcha que me va gustando. Y voy acomodándole. Y ahí sí cambio de parecer, pues lo cambio. Y ya no pasa nada. Eso es lo que me gusta de diseñar. O sea, es ir formándolo. No es de que hay selecciones la información y luego ya te venga a la cabeza el tipo de letra. No. Pero justamente por eso es diseñar. Porque pones una, le cambias, piensas cómo se vería mejor. Y si pongo aquella y si le cambio esta y luego vuelves a destrozar toda la invitación y vuelves a empezar. Así es. Así que si lo hacen, muy bien. No se asusten. No piensan que estaban mal. Así es como se hace. Justamente así se hace. O bueno, por lo menos así le hago yo. Ya si alguien es muy habilidoso y ya sabe lo que va a ser y el momento y cómo y todo. Pues qué padre, ¿verdad? Pero para todos los demás mortales, no se preocupen. Así es como va uno aprendiendo y cómo va uno dejando las cosas de la mejor manera. Porque corregir es de sabios. Cambiarle, buscarle la mejor opción. Creo que eso es importante en el diseño. Muy, muy, muy importante. Hay que ser flexibles y ver, ¿no? Ir viendo cómo va la invitación. Y a veces la vemos así como muy tosca, muy cargada. Hay que quitarle. O la vemos muy, muy sencilla. Hay que ponerle. O la vemos muy plana. Hay que mover tamaños y lugares y tipos de letra. ¿Ok? La invitación sin leerla. Y esto ya se los he dicho y es un tip muy bueno. Sin leerla, las letras tienen que ser un adorno. ¿Sí? Miren, así. Así que ni se alcanza a leer. Sin leerla, ya se debe ver bonito. Ya le tienes que buscar como una belleza, un equilibrio. Sin leer, sin saber qué dice. ¿Ok? Ya obviamente después lo vas a leer. Pero que hacia el puro ojo digas, qué bonito se ve eso. Qué bien se ven esas letras. Qué bonita se ve la... No solo el equilibrio, como la... No sé cómo decirles. Que todo encaje, ¿no? Que nada opaque a lo otro o sobresalga de más o de menos. Todo tenga su lugar. Es como una canción. Pero bueno, 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 bueno. Ya me puse muy Shakespeareana. A ver... Si a este círculo le cambio las orillas... ¡Ay! No quedan como yo quiero. A ver... Más o menos. A ver ahorita que sigamos. Ahora ya me voy a acercar. Ya les dije lo del ejemplito. De que se tiene que ver bien bonito. Mientras me voy a acercar para que esto vaya quedando mejorcito. Poco a poco se va formando. O sea, si hay algo que digan... ¡Ay! Esto no me gusta. Al rato lo cambian. Al rato lo cambian. A veces tienes que arreglar lo demás primero para saber... Si es como tú creías. Si sí te va a gustar o no. Miren, yo lo alejo y lo veo. Y digo... Si se está viendo bonito. Si hay equilibrio aquí o no hay equilibrio. A ver... Si hay o no hay. Si hay o no hay. Aquí me gusta más. Tiene buena finta. Sí, sí, sí. Ahora sí ya se está viendo más equilibrado todo esto. Ahora déjenme acomodar este acá. Ok. Ahí va, ahí va. Ahí va. Vamos a hacer un poquito más grande el elefantito. Porque la verdad está súper lindísimo. Y quiero que luzca. ¡Qué luzca! Que se vea bello. Este tipo de imágenes. Ay, se está usando tanto. Y ojalá no se acabe. El acuarela es hermoso. El acuarela le da un toque. Muy, muy bonito. No sé. Es un toque así como elegante. Y más relajado a todos los diseños. Aquí yo estoy guardando. Como ya saben, estoy guardando. Mi invitación. Porque me parece que ya quedó muy bien. Guardar como imagen. Le ponen el nombre que quieran. Lo guardan donde ustedes quieran. Yo generalmente uso el escritorio. Pero ahorita estoy usando la carpeta de elefantito. Que es donde voy a guardar mi diseño. Como les decía hace rato. Pero esta base de elefantito es la que voy a utilizar para todo el diseño. O sea, primero hago la invitación. Y sobre la invitación elijo todo lo demás. Ahorita me van a entender. Yo aquí ya estoy guardando la imagen. Esta imagen es un ejemplo. Ustedes van a poder cambiar ahí todo lo que está escrito. Incluso van a poder cambiar la letra y todo lo que quieran. ¿Ok? Entonces, ahí está. Ya quedó listo para que ustedes sigan el ejemplo. Y se den una idea. Y hagan su propio diseño. Bien. Ahora, abro este. Que es mi Kit Candy Bar. Que tiene una plantilla de cada cosa. Aquí, por ejemplo, está la plantilla de los cupcakes. Yo voy a elegir esta. Le pones copiar. Y te vas al otro. Al que estás diseñando. ¿Sí? Y vamos aquí a nuestra diapositiva número 2. Pongo esta lista. Este es como un suaje. Ya lo hemos utilizado en otros videos. Es como un suaje que le va a dar la forma al fondo que le pongamos. Yo ahorita me traje el fondo. Lo copié desde mi invitación. Y de ahí voy a estar copiando todo. Para no tener que ir allá a los fondos y buscarla y todo. Pero aquí ya la tengo lista. Así que de aquí la copio. De aquí mismo. No me tengo que salir a ningún lado. Aquí vamos a hacer el corte. Porque obvio es un cuadrado. Yo necesito un rectángulo. Lo acomodas. Una vez que ya queden las rayas del tamaño que tú quieres. Pues ya podemos traernos. Aquí lo agrupamos. Para que no se nos esté moviendo. Ay no, espérenme. No lo voy a agrupar ahorita. Porque voy a traerme el logotipo. Me voy a traer este elefantito. Igual puedo traerme el nombre de la pequeña. De la pequeña bebé. Si es que ya tiene nombre. O algo así. Lo que ustedes quieran. Ay miren aquí. Aquí voy a poner el elefantito. Nada más que siento que se pierde. Así que me voy a traer el círculo. Copiar, pegar. Pongo el circulito. Y este es el mismo circulito que estamos usando en la invitación. Por eso les digo que de la invitación ya sale todo. De la invitación sale todo el diseño. Aquí está. Aquí está. Le voy a quitar el brillo porque tenía mucho brillo. Y ahora sí. En ordenar lo mando para atrás. Me acerco para saber qué es lo que está pasando. Para poder acomodar bien, bien, bien a mi elefantita. Y así es como ya diseñamos teniendo un poquito de más conocimiento. Repito, para las que no habían escuchado hace rato. Este video no es para principiantes. Este video ya es para quien ha estado siguiendo la lista de videos que usé para principiantes. Y ya practicó y ya sabe. Y como ya sabe, nada más está repasando de rapidito. Y está sacando nuevos diseños porque el paquete no tiene el que necesita. Para esas personas es este video. Para quien quiera crear, diseñar desde la nada. Para todo lo demás están los otros diseños que están prediseñados. Que solamente cambias datos. Y los otros videos que te enseñan desde cero. ¿Ok? Bueno, ya vieron ahí mi cupcake. Bueno, mi cubre cupcake que se llama Grouper. El diseño que yo hice. Lo guardamos como imagen. Luego lo importamos. Este es el camino. Siempre va a ser así. Ok, y ahora vamos a seleccionar todo el Grouper. A ver, buscamos aquí el Grouper. Sí, ya. Ok. Ahora sí, recorte. Ya le quitamos el fondo. Y ahora sí queda el Grouper. Como les digo, ya el suaje ya cortó la forma. Ya no está encima. Ya está cortadita. Ahora sí, aquí podemos darle doble clic. Checar tamaños. Ahí tienen el alto, el ancho. Ustedes chequen cuál es lo que van a necesitar. Si su cupcake es grande, chico. Y lo adaptan a lo que ustedes quieren. Chicas, para las que tienen cortadora. Ahora, en mi caso, por ejemplo, hay como se pelea mi cortadora con el color blanco. Híjole. No, 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 no. Así que lo que hago es poner este fondo. Un fondo un poquito más oscurito para que cuando yo imprima, la cortadora sí vaya. Este, reconociendo los bordes por el contraste. Porque si yo lo dejo en blanco, ya les dije, no más, no quiere. Entonces, este consejito les doy porque Popeye y el marinoso. Ay, no, es otra cosa. Este consejo les doy para las que tienen cortadoras. Y más las que tienen cortadoras latosas, como la mía. Ah, mi cortadorcita. Yo tengo ahorita un escancut. Y este, ay, cómo me dará tapar con eso de los bordes. Híjole, bueno. Yo aquí voy a acomodar, la, la, la. Ya esa es la medida que quiero. Y voy a acomodar, tú, 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 tú. Para que me quepan varios. Acomoden y saquen el mayor provecho. ¿Ok? Para que les salgan todos los que ustedes quieran. Porque de todas maneras les van a cobrar toda la hoja de impresión. Y no les cobran ni más ni menos dependiendo de lo que traiga. No les importa que traiga. Aquí. Ay, aquí también se lleva medio tiempo. ¿Ok? Donde estás acomodando. Ahí también te puedes llegar a tardar un poco más. Pero todo esto sí es bonito. Yo creo que es lo que más me frustra de alguna manera. O me... Ay, pues no sé si me estresa. Más bien me tardo. Me concentro mucho y así. Es en los tipos de letra. Cuando estoy haciendo la invitación. Ay, Dios mío. No, no, no. Dios salve la hora en que yo me meta a eso. Porque no salgo. No salgo, de veras. Pero bueno. Una vez pasado ese bache. Ya, enfriarnos. Vamos a ir. Ah, mi escritorio. Elefantito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, Dios. Ok. Ya quedo aquí guardadito. Ay, porque si no guardan. ¿Qué va a pasar si no guardan? Se va la luz. O alguien te desconecta la computadora. O te quedas sin batería. O lo que sea. Y adiós. Trabajo. Yo me acostumbré a guardar. Guardar, 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 guardar. Y aún así. No crean. Muchas veces sí me pasa. Digo, por Dios. ¿Por qué no guardé? ¿Por qué? ¿Por qué? Háganselo un hábito. Uno de los hábitos más saludables del mundo. Guarden, 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 guarden. Pónganle el nombre que ustedes quieran. Borrador si quieren. Pero que esté guardado. Respaldado su diseño. Ok. Copiar. Pegar. Ahora nos vamos a traer el molde. Para hacer el topper. Ay, ¿y qué ando haciendo aquí? Nada. Vámonos. La invitación. La agarras. Voy a copiar al fondo. Y me traigo al fondo. Por aquí. Tu, 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 tu. Lo voy a hacer chiquito. La, 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 la. Más o menos ese tamaño es el que quiero que quede en las rayas. Doble clic para mandarlo para atrás. Pasarlo al fondo. Y ahora lo que quiero es recortar la imagen. Bueno, me voy a traer el elefantito primero. Tu, 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 tu. Copiar el elefantito. Chan, chan, chan. Copiar la ruedita. Porque ya todo el kit lo voy a estar haciendo así. Del, del mismo diseño. ¡Ah! ¡Oh, pues! ¡Oh, pues! Sí necesito la ruedita, hombre. Sí voy a necesitar la ruedita. Es que se pierde mucho el elefantito con las puras rayas. Se pierde mucho. Pero ¿saben qué? A veces la ruedita esta que, que de allá en el topper, como el topper también tiene así como onditas, se va a ver muy, muy raro, muy cargado. Así vamos a probar con esta ruedita. Vamos a hacer una ruedita lisa. A ver si eso, eso tal vez quede mejor. A ver. Vamos a ponerle a orillita la ruedita. Sí, 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 sí. Sa, 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 sa. La, 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 la. Pa, 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 pam. Sombra. Sombras, nada más. ¿Qué tal? A ver, vamos a acercarnos porque yo sí veo, pero tal vez ustedes no. A ver, así, ¿no? ¿Sí? ¿Les late? ¿Sí? ¿Sí? ¿La prueban? ¿Les gusta? ¿Está en onda? Ay, qué bonito. Esta es elefantita tan bonita. Ok. Seleccionamos todo. Ay, déjenme le doy una recortada a esto porque luego también llevarlo bien grande. Que de todas maneras al final le voy a, le voy a quitar el fondo, pero bueno, ya. Seleccionamos todo. Agrupamos. Guardamos como imagen. La, la, la. Le ponemos, no sé, topper, topper bebé, topper elefantita, elefantita rosa, elefantita rosa, topper, el nombre que se les ocurra primero. El chiste es guardarlo como imagen. Y se va. Ok. Lo borramos. Lo traemos. Y cuando lo traigamos ya es una imagen. Ahora usamos doble clic para quitar fondo. Ay, esta herramienta la amo. Si, si se sacó un 10 el office con esa herramienta, eh. Muy, muy buena, práctica, rápida, sencilla. Listo. Ahí está. Ay, déjenme recortar esto. Uy, porque odio que la imagen quede así como que enorme cuando en realidad es pequeña. Ajá. Bien, un clic. Y vamos a acomodar aquí. Sí, sí, sí. Listo. Y pues aquí pues el tamaño que quedamos. Ya saben, doble clic de la derecha aparecen los tamaños. El tamaño que ustedes quieran. Si quieren un topperzote que se note el círculo arriba del cupcake, pues así lo hacen. O si quieren un topper así más sencillito que casi pues ni se vea o quieren algo mediano. Bueno, ya esa va a ser la decisión de cada una de ustedes. Y voy a volver a poner obviamente el fondo oscuro porque les digo que mi cortadora está peleada con el blanco. O sea, no. Y más con el diseño tiene blanco. O sea, el diseño tuviese, no sé, negro, gris, azul. No se pelearía con el blanco. Ay, pero si el diseño tiene blanco y el fondo es blanco, no recorta las orillas. Dice que no las ve. Está miope. Yo no sé qué le pasa. Bueno, el chiste es que no las ve y por eso es que hago esto, chicas. No crean que es alguna otra razón. Es para que mi cortadora reconozca. Si ustedes no lo quieren hacer y su cortadora o no usan cortadora, genial. Porque a veces la verdad es que yo ni la prendo de tanta lata que me da. O este... Voy a hacer videos. Voy a hacer videos para que vean cómo la uso y cómo se debe de usar. Pero aún así, no se crean. No todo se lo deja uno a la cortadora. No, no, no. Generalmente así sea... Ya cuando la tienes, haces todo a mano. Pero bueno. A ver, a ver, a ver. Aquí está. Aquí está este. Este, el otro. Muy bien. Ya estoy acomodando. Muy bien. Yo creo que sí me queda una línea más. No, no me cabe. No me cabe. Ok. Está bueno, pues. Vamos a poner aquí, tal vez. Vamos a sacarle provechito a más orillitas acá abajo. Miren. La, 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 la. Digo, ya sí, como les digo, nos van a cobrar este... La impresión completa. Pues vamos sacándole provecho a esto. ¿Qué tal? Ahí vamos, ¿no? Y le acomodas. Esa es una... Yo creo que si ponemos en lugares las cosas que más tardan son... En primer lugar, el tipo de letra. En segundo lugar, el acomodo. Sí, aquí es donde más me tardo también. Lo otro se me hace como que más rápido. Y claro, si tienes la base de la invitación, miren aquí. ¿Qué tal, eh? Ay, profesional en ahorrar espacio. Si tienes de base tu invitación, es bien fácil. Porque todo lo demás va a ser igual. Todo lo demás va a ser prácticamente lo mismo. Nada más que en diferentes formas. Pero el diseño, el bosquejo, el concepto ya lo tiene tu invitación. Entonces tú nada más vas, agarras el molde que toca y le sigues. Miren aquí con este ladito ya veo. Ya pasé de toppers. Vamos al siguiente. Eso es lo práctico de tener estos como suajes, como moldes. Eso es muy bueno. Ok, estos ya los dejo pasar porque son como para popotes y eso. Y pues en este caso yo dudo que las señoras quieran ponerse un popote y luego ahí el elefantito con un cartoncito impreso. No es como para este evento. Eso dejémoslo para una fiesta infantil de aproximadamente, no sé, entre 8 y 12 años. Que si quieran tomar la foto y que quieras tú la fiesta bien cargada y la mesa de dulces con toda que hasta la pajilla lleve adorno y demás. Pero bueno. Ahora vamos a este. Este también es un adorno que lo usan para diferentes cosas. En principio se usaba para la pajilla, pero también para el que es el popote o no sé cómo le diga en tu país. Pero también se puede usar para muchos otros adornos. Ok, puede ser, no sé, la bolsita del aguinaldo del bolo. Que des, este, si les compras unas burbujas, no sé, a los niños, si les pones ese detalle en el, en la tapa del agüita. En, bueno, este, esta forma de decoración se ve bien bonita en diferentes lugares. Así que yo siempre la hago, la incluyo, ya si la quieres imprimir, que bueno. Y si no, pues la borras y listo. Hay aquí como que no se veían bien las rayitas así paraditas. Por lo tanto las voy a poner acostaditas. Y déjenme le recorto para que no queden tan seguidita las rayas, sino que ya las podamos mover para que se vean un poco más. Y así es como vamos armando esta bella mesa dulce. Ok. Ay, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ay, qué más, qué más. Ay, déjenme guardarlo como imagen. Me voy a poner, no sé, adorno paquilla, adorno popote o algo así, nada, es para que lo, lo ubiquemos. Pero ya saben, ya saben que lo pueden usar para varias cosas. Ok. Insertar imagen, clic, 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 me traigo la imagen. Una vez que ya me la traje, ya puedo quitar el fondo. Si no la guardo como imagen, ¿puedo quitar el fondo? Sí. Pero se hace un relajo porque todo lo que no recortaste y eso también sale, lo que ya recortaste, hay muchas cosas, yo prefiero así. Luego lo guardo, lo guardo, la sobrepongo en la que ya tenía con orillas en blanco. Ahí mismo la sobrepongo para que ya tenga esa lista también guardadita. Las que han visto los videos, ¿me entienden? Ok, también aquí voy a volver a hacer lo mismo de poner el fondo en oscuro para mi máquina de corte. Si no usas máquina de corte, pues obvio ni hagas esto, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo para las que usen máquina de corte. Como les digo, a mí me da toda la flojera del mundo prenderla. Sí me hace mucha máquina para cosas sencillas. Recorto más rápido que lo que la prendo y le pongo y que si se agarró y no agarró, ya se movió el tapete y ya se resbaló por allá. Ay, no, 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 no. Y eso que sí la hace usar, ¿eh? Sí la hace usar. Les digo que les voy a hacer unos tutoriales aquí de cómo la uso. Aún así, aún sabiéndole bien, no me gusta usarla. Me da mucha flojera. La verdad, prefiero la recortadita con la mano. Es que miren, a veces necesitas el espacio. Ay, es que yo no sé si tengan una, pero imagínense. Necesitas el espacio de los dos lados porque haz de cuenta que tiene un tapete donde tú vas a poner la imagen ya impresa y lo escanea y lo pasa para el otro lado. Entonces tú necesitas como una mesa larga para que tenga para los dos lados el espacio. Y luego en esa pasada ya se despegó, ya se movió, ya se cayó y ahí vas otra vez, ¿no? Y tienes que estar escaneándola y pasándola de aquí para acá y luego de ahí tienes que calibrar que si la punta tiene más profundidad, más velocidad y todo eso para un material. Lo malo es que yo no nomás recorto material. A veces recorto foamy, a veces foamy diamantado, que es un poquito más fuerte. A veces los gramajes de las cosas que hago son diferentes y tengo que estar calibrando la aguja. Entonces, sí, la aguja, la cuchilla. Entonces, sí, no voy a hacer muchísimos, o sea, no sé, más de 30, 40, 50 o 100 piezas. Prefiero hacerlo con mi manita. Hay cosas que solo se pueden hacer con la máquina de corte. Eso que ni qué. Pero como un diseño como esto, como una mesa de dulce como este diseño que estamos haciendo ahorita, me lo echo a mano en una sentada de una serie de Netflix. Ya la tengo lista, ¿sí? Pues ahí en lo que voy viendo, voy recortando. Y eso es lo que también a veces, a veces me preguntan, Gaby, ¿cuál máquina me recomiendas? O cosas así. Entonces, sí me gusta que la gente tome una decisión con los pies en la tierra o con toda la verdad en la mano, ¿sí? Sí te va a servir para cuando hagas muchísimo material. Pero si tú estás empezando y tienes bien poquitos pedidos, no gastes. Es más, pierde más el tiempo en diseñar que en andar comprando la máquina. Haz clientes. Ya que tengas unas mesas de dulces, así tres por fin de semana, órale, es hora de comprar tu máquina. ¿Ok? Bueno, ese consejo les doy nomás. Ya quien lo quiera tomar, quien no, no hay ningún problema. Cada quien puede hacer lo que quiera y tome la mejor decisión. Bueno, ahí está. Ah, ya voy a seguir con esto. Agrupar. Agrupar, sí, sí quiero agrupar. Es que necesito agruparlos para poderlos pegar de otro lado. Miren, ya ni los agrupé y nomás estoy pegando, pero bueno. Es que no sé cuántos tengo que hacer. De hecho, se me hacen muchos, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Dejen de guardar, porque les digo que sí es bien importante andar guarde y guarde y guarde y guarde, porque Dios guarde la hora que se nos descomponga esta cosa, se vaya la luz, se desconecta y demás. Híjole, te quedas con todo el trabajo ahí, perdido. Ay, ya, 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 ya. A ver. Toca hacer una etiqueta paragüita. Ay, otra vez. ¿Qué vengo aquí? Si está acá. Aquí está mi fondo. Copiar. Copiar. Se me trabó la máquina. Espérame un poquito. Es que cuando estoy grabando y medio se me traba. Pero ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Vamos, maquinita, regresa, regresa. Dale copiar. Vamos, tú puedes, tú puedes. Entonces, déjenme aquí en comentarios qué temática les gustaría de tutoriales. Puedo estar subiendo videos mucho más seguido. Ya tengo un poquito de más tiempo. Por situaciones familiares se me complicaba, pero otra vez estoy de regreso para estarles enseñando y guiando en todo este camino del diseño digital para eventos. Entonces, déjenme aquí en comentarios qué temas quieren que veamos y demás dudas y eso para yo poderles responder y que me vayan guiando más o menos en lo que les gustaría saber, aprender, conocer, etc. Acuérdense que no me vayan a poner ahí en los comentarios cosas que ya expliqué de los otros videos. Vayan a los videos, síganlos. Es bien bonito aprender de cero, paso por paso, y te van llevando y todo. Ya se hizo ese trabajo. Ya puedes ir y disfrutar de él. ¿Sí? Bueno. Ok. Ahora sí, vamos a ver. Esta cosa, ay, por fin, por fin. Copiar. Tacata, aquí está. Agregar. Vamos a hacer la etiqueta de la agüita. Puede ser agüita, puede ser juguito, puede ser lo que tú quieras. Yo tengo una base. Aquí. Pero no la voy a usar ya que es un simple rectángulo. Si tú quieres usarla, úsala. Yo no la voy a usar. Aquí está. Este va a ser el rectángulo de la agüita. Te digo, no solamente tiene que ser agua, puede ser un refresco, puede ser un jugo, puede ser, no sé, lo que tú quieras. Es más, puede ser un frasco, unos frascos donde estés decorando la candivar y adentro le pongas unos cacahuates. Pero quieras decorar el frasco bonito de cristal y le pones la etiqueta, ¿no? Para esto, tú, ya que compres las cosas que vas a poner en la candivar, mides con una cintilla, mides qué tamaño quieres tu etiqueta. Y ya, vienes, lo acomodas aquí y lo mandas a imprimir para que esté exactamente al tamaño que tú tienes tu recipiente o lo que vayas a utilizar. Ok, o lo que quieras etiquetar, no solamente una agüita, te digo, puede ser cualquier cosa. Incluso puede ser una vela, que le quieras poner la etiqueta a una vela que vas a regalar. No, porque no sé, es un bautizo, una primera comunión. Ah, ok. Entonces, ustedes pueden mover los tamaños y los usos. Para eso también es este tipo de tutoriales, para que tengan más idea de qué es lo que se puede hacer. Ok, estamos utilizando este diseño que está muy sencillo. Fondo de rayas, su circulito y arriba el elefantito, ok. Este estuvo muy fácil, aquí está. El chiste es que todo se vea como del mismo diseño. Que no variemos mucho. Para que se vea la misma temática y visualmente sea más fácil de que guste. Acuérdense, menos es más. Si variamos mucho el diseño, no va a parecer la misma temática. Va a parecer que compramos cada cosa en diferente tienda. Y la idea de personalizar es todo lo contrario. Es que se vea que todo es un juego, un conjunto. Sí, ahí déjenme, le quito un poquito a las orillas de este porque está muy largo. Y pues obviamente ni modo que vayamos a enrollar, ¿qué verdad? Este tamaño creo que está mucho mejor. Este sí es como una etiquetita para algún envase cilíndrico. Ahí les va y seguimos acomodando. ¿Por qué no? Este se acomoda más fácil por su forma, ¿no? Mucho más fácil. Aquí está. Suscríbanse al canal para que no se pierda ninguno de los videos. Y ahora que vamos a tener más movimiento, pues menos, ¿verdad? Vamos a seguir ahora con estas. Estas son unas tarjetitas que se pueden usar para muchas cosas. Se usan en una mesa de dulce para escribir que aquí están los cacahuates, los churritos, las palomitas. Y así es como para nombrar cada segmento, ¿no? Pero al igual lo puedes usar como un gracias por venir, como esta tarjetita que diga siento reservado para, o baby shower de tal, y la pones así en la mesa del restaurante, ¿no? Esas que te tocan para la gente que invitaste. O puedes poner ahí el nombre de la pequeña, por ejemplo, como es un baby shower, no sé, bienvenida Luciana, ¿no? Y ya lo pones ahí junto al centro de mesa que son las flores muy bonitas, ¿ok? Esto ya va a ser como tu creatividad donde lo utilices. Pero estas tarjetitas son muy versátiles y, como te dije ahorita y te di ejemplos, sirven para muchas cosas. Aquí voy a poner a mi elefantita, mi fondo de rayas, para no perder el concepto. Y ahora voy a poner aquí una forma, ya sé que puede ser esta o puede ser una que es un poquito más cuadrada, la que les guste más, para la tarjetita variada. Esta puede ser de muchas formas. Este, este, un poquito más grueso, aquí, la orilla, ahora sí, ¿qué tal, eh? Bien fácil hacer las tarjetitas y lucen mucho y te sirven para muchas cosas, como te dije ahorita. ¿Ok? Lo guardo como imagen, guardar, 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 todo el tiempo guarden, no dejen que se les pase. Porque en el momento en el que se les pase, llega la tragedia. Ahí es donde, por algo, por alguna razón, pum, se te borra todo. Siempre, todo el tiempo, háganse la costumbre, el hábito, guarden, 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 guarden. Ok. Listo, listo, añadir texto para darles un ejemplo. ¿Qué le pueden poner? Pues ponle, no sé, confitería, chocolates, churros, chamois, paletas, lunetas, lo que le vayas a poner a la mesa de dulce, ¿no? O les digo el nombre, o un gracias por venir, o la fecha de nacimiento, bueno, pues aquí no han nacido, ¿verdad? Ándale, mira, ¿qué tal? Y aquí, aquí este, vamos a duplicar y duplicar para acomodar. Aquí estamos ya acomodando otras tarjetitas y que nos quepan en, que nos quepan en nuestro, en nuestra hoja que estamos utilizando. La, 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 qué ternura, qué, qué diseño tan más lindo. Híjole, 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 híjole. No, seguí mi propio consejo de empezar por el tamaño de la hoja y solo por eso voy a tener que casi rehacer medio, medio paquete. A ver, las que han seguido mis tutoriales uno por uno, ya saben que lo primero que debes de hacer es elegir el tamaño de la hoja. Yo tenía que haber elegido tabloide, que es el tamaño que yo utilizo para imprimir, que se llama tabloide rebasado, que mide 47 por 33, que es el que, en el que a mí me imprimen. Y no lo puse y estaba acomodando mis cositas en una hojita tamaño carta, que ya no va a servir para nada. Pero bueno, echando a perder se aprende, ¿verdad? No seguí mi propio consejo. Siempre antes de empezar acomoden la hoja, porque si no les va a pasar lo que a mí y van a tener que trabajar como el burro dos veces. Híjole, pues ya que asegurar el ajuste para que no me esté moviendo los tamaños de las cosas, pues. ¡Tarán! Todo chueco. Tengo que volver a empezar. Chalala, chalala, chalala. Este no lo voy a mover, porque ahí ustedes tienen que ver qué onda con la invitación, qué nombre le van a poner, el tamaño y todo. Pero esto sí, esto sí, voy a tener que volver a acomodarlo. Me cabían más, obviamente. Con razón decía, ahí me están cabiendo poquitas. No, pues ¿cuál? Ay, mujer, mujer, muy bien. Bueno, pues ya ven que a veces se nos chispotea para que vean que no pasa nada. Solamente, pues, le acomodas otra vez y listo. Estas, bye. No. Vamos viendo, vamos viendo, vamos viendo. Miren, ahí copiaron. Ah, yo creo que sí alcanzan hasta otras aquí. Copiar, pegar, listo. ¿Eh? ¿Qué hubo? Quedó rápido, ¿no? Sí, pues sí, yo dije del tabloide. Siempre me salen más. Pues, ¿cómo me están saliendo tan poquitas? Ay, pues era por eso, porque estaba acomodando todo en una hoja tamaño oficio. ¿Ustedes creen? Claro, si tú lo vas a imprimir en casa en una hoja tamaño oficio, está bien. Nada más que yo lo estoy acomodando mal, porque yo no voy a imprimir en casa. Yo voy a llevar a imprimir. Y voy a llevar a imprimir a tabloide. Entonces, pues tenía todo choco. Ay, no, pues aquí por lo que veo es que me caben más cosas. Tararán, tararán, tararán. También ustedes vean cuántas van a necesitar. Yo esto lo estoy dejando como un ejemplo para ustedes. Pero ustedes tal vez van a necesitar nada más 20 toppers. Porque nada más van a ser 20 cupcakes. Porque van a ser bien poquitas invitadas. O van a necesitar 100. Porque es un fiestonón, loco. ¿Eh? Ya, ustedes saben. Ustedes chequen cantidades y tamaños. Eso es personalizar. Ya va a estar diseñado, porque ya va a estar hecho todo este trabajo que ustedes me están acompañando a hacer. En el paquete ya estará todo esto hecho. Pero no va a estar hecho la cantidad de cosas que quieras. Ni los tamaños que quieras. Hay que rectificar tamaños y cantidades. ¿Ok? Obviamente personalizar eso es a tus invitados. A tu fiesta. ¿No? Ok, pues aquí ya están viendo. ¿Cómo acomodo? Este se va a ir. Porque pues no, ya no lo necesito. Y si se fijan, obviamente me caben mucho más que los que yo tenía. ¿No? Ok. Y ahí vamos. Y ahí vamos. Y ahí vamos. Listo. Ay, pero es que yo no sé cómo se me fue a olvidar. Y ahora trabajando el doble. Qué mal, qué mal. Pero bueno, rápido se solucionó este asunto. Ya lo voy a poner acá. Como les digo, si ustedes no necesitan tantos de estos, pues no hagan tantos de estos. Yo los voy a dejar aquí acomodados muchos. Pero ustedes hagan solamente los que necesiten. ¿Ok? Estamos de acuerdo. Sí, qué bueno. Déjenme ver aquí. Estos son los más difíciles. Porque como están bien flaquitos, hijo, les salen un montón. A ver. ¿Qué tal? Bueno, 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 ya está mejorando aquí el acomodo. Vamos bien. No andábamos tan, tan, tan atrasados. Claro que si esto yo me hubiera hecho caso en mis propias clases, no hubiera tenido que hacerlo así. Porque ahora sí que, como dicen por ahí, ahogado el niño, tapado el pozo. Pues si ya me equivoqué, ya qué me queda. Pero ustedes no lo hagan, pero ustedes no lo hagan, chicas. Ustedes hagan las cosas bien, 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 como yo les enseñé, ¿sale? Ya saben, ya saben, ya saben. No me equivoco seguido, pero pues bueno, miren, cuando me equivoco, me equivoco con ganas. Para no quedarme atrás con todas las veces pasadas. Ahora, ay, no sé si poner más cositas aquí de las mismas del popote, de la pajilla. O mejor ahí poner unas etiquetas. O algo así, otra cosa para aprovechar ese espacio que está quedando ahí. No sé. No sé, pero ahorita lo voy a decidir. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que también puedo poner este, pero acostadito. Bueno, pues como les digo, ya ustedes lo personalizan a lo que más necesiten. Si no necesitan tantos adornitos de estos, pues ya ponen ahí otra cosa. No sé, una invitación o un grapper o unos tuppers o algo así. Lo que necesiten. Y así también se van ahorrando espacio y dinero. Porque tal vez ustedes vayan a hacer una fiesta pequeña y pues no necesitan imprimir todas estas hojas, ¿no? Les salgan dos, tres hojitas ya toda la fiesta. O van a hacer un fiesto no loco y entonces sí, van a necesitar muchos de estos y de los otros y de todos. ¿Verdad? Tal vez es, es este, la única niña y todo el mundo quiera ir o algo así. El chiste es que ustedes lo personalicen. Y ya vayan acomodando aquí lo que vayan a llevar a imprimir. En mi casa llevar a imprimir, ¿verdad? Porque pues hay muchas que lo imprimen en casa. A mí me gusta mucho más llevar a imprimir porque, ay, miren que he tenido varias impresoras y luego me peleo con la tinta y ya se me acabó. Y luego el papel y no tienen lo que yo quiero. Híjole. Y que ya se secó la tinta, que ya se salió el carrito. Híjole. No, 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 no. Yo prefiero que todos esos problemas los tenga el que me cobre para imprimir. Al cabo, al final, yo a donde voy sí me da muy barato y me dan precio de mayoreo. Así que pues yo prefiero así. Aunque gaste mi tiempo yendo. Algún día me voy a comprar una maquinota de las que ellos tienen, entonces sí. Ahí sí voy a poder imprimir pero en mi casita, pero con un maquinón monstruote. Ay, ya miren, ya estoy acabando de acomodar todo lo que ya la había regado. Qué bueno. No estuvo tan mal. Caí en mis propios errores que les digo que no caigan, pero bueno. Bueno, aquí acomodando todo para sacarle el máximo provecho a cada una de mis hojas. No me cabe, bye. Ok, copiar, pegar, vueltita. Vueltita. ¿Dónde está la vueltita? ¿Dónde está? Se la voy a tener que dar yo a mano porque no la veo. Hay un también elefantito de aquí. Ay, chirreón. Y luego... Ay, mi elefante se quedó ahí en la esquina. Ay, es que este no lo he guardado como imagen. Guardar como imagen, ahora sí. Es que está... Ay, no, está desconfigurado. Por eso les digo, siempre guarden como imagen. Siempre guarden como imagen. Porque si no se les mueve todo. Cuando lo estén tratando de mover, todo se desconfigura. Mejor agárrenlo y ya como imagen ya no se te va a hacer nada. Ya lo puedes mover y no pasa nada. Todo guárdenlo como imagen. Todo guárdenlo como imagen. Todo, 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 todo. ¿Diseño que hagan? Diseño que guardan como imagen. Ok, ok, listo. Ya están las agüitas acomodaditas para que salgan mucho. Esta les recomiendo que la impriman en papel autoadherible. Ok, y ya lo ponen en las agüitas o en los juguitos o en lo que vayan a dar. Porque así ya tragué el pegamento puesto. Y no le tienen que poner uno alterno. Porque uno alterno puede ser la de malas. Que les vaya a remojar todo el papel y les quede bien fellito. Ok. Ok, entonces pídanlo en papel autoadherible. O si lo están imprimiendo en casa, pues compren papel autoadherible para las etiquetas. Ok, y es la mejor manera. Aquí también voy a poner el oscurito que estoy poniendo de fondo para que... Ay, mi impresorita, digo, mi cortadora no se vuelva loca. Ok, ya lo acomodo para tener mis tarjetitas para mi mesa de dulces. Ok, aquí lo pongo aquí, lo pongo acá. Que quede bien. Ya me queda menos. Ok, ok. Ok, así. Bueno, pues ya después de haber reacomodado todo, ya podemos seguir con nuestro diseño. Ay, aquí yo creo que si lo hago todo a la derecha un poquito más, sí me caben. Acompáñenme a ver esta triste historia, ¿verdad? Donde ya la había regado. Ay, Dios mío. Les digo, nadie estamos exentos de regarla. No pasa nada. Todo tiene solución. Ahí está. ¿Verdad? Así ya caben. Muy bien. Y aquí pues ya le ponen nombre a cada etiquetita. Lo personalizan. Y ahí vamos. A ver, mi kit. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ah, sigue los banderines. ¿Qué diseño? ¿Qué diseño? ¿Qué diseño? ¿Cuál me gusta para esta pequeña elefantita? ¿Cuál me gusta? Ay, este me gusta. Este tiene el diseño de onditas que hemos estado llevando en todo este video. Así que, este meredito vamos a usar. Nueva diapositiva. Y agregamos aquí el banderín. Los tamaños. Rectificamos los tamaños ya que estemos listas para imprimir. Mira, ahorita yo estoy diseñándoles en general porque no conozco cuáles sean las especificaciones de su evento. Así que yo las estoy diseñando en general, pero una vez ya vayan a imprimir, rectifiquen tamaños. Aquí está el fondo. Aquí está la plantilla. Acomoda la plantilla. Más o menos aquí. Acomodo la plantilla. Luego agarro el fondo para acomodarla aquí. ¿Ok? O que la... Déjenme crecer el fondo. Listo. Todo con el mismo diseño. Primero las rayas y arriba el círculo y arriba el elefantito. O algo así. Ok. El círculo, copiar. Acuérdense, cuando vaya a imprimir algo, hágalo imagen. Porque si no, las computadoras, la persona que esté abriendo tu archivo no tiene tu tipo de letra. Entonces, híjole, ahí sí van a llorar. Porque todo el trabajo y la vuelta y todo para nada. Siempre hágalo imagen. Siempre hágalo imagen. Imagen. Para llevar a imprimir. Para guardar. ¿Ok? Agrupar. ¿Qué tal? ¿Qué tal mi diseñito de banderín? ¿A poco no es la onda? Y ese bien rapidito porque ya tengo el concepto en la invitación. Es que les digo, por eso es que empiezo con la invitación. En la invitación siento que desarrollo más la idea, el concepto. Y una vez hecho, lo demás es mucho más rápido. Porque está basado en el diseño de la invitación. ¿Ok? Ya saben, importo como imagen. Le quito el fondo. Para que me lo deje como banderín. Miren, limpiecito. Sí, pirili. ¿Ok? Así, así, así. Yo creo que así. Es que tiene una orillita negra aquí que no me gusta. Pero no se la puedo quitar con esta herramienta. Ya sé cómo le voy a hacer. Ya después nomás le voy a recortar y ya. Que esta cosa quise ver por qué queda marcada. Y la herramienta no, no, no lo está marcando. Como que a fuerza lo quiere dejar. Ah, bueno, pues ahí lo dejamos. Y ahorita lo recorto con otra herramienta, pues qué. También se va a poner de necia, ¿verdad? Aquí yo hablando con la computadora. No le hablen al manicomio, por favor. Es algo muy normal. Ok, aquí recortamos y recortamos y clic. Y listo. Ahí está. Ahí está nuestra base de banderín. Yay. Lo guardamos. Así. Ya saben. Todo hay que guardar. Todo hay que guardar. Y aquí, pues ya pueden poner el banderín con el nombre de la niña. Con la frase que ustedes quieran. Obviamente yo aquí voy a usar la frase baby shower. Para tener letrero para el baby shower, ¿no? Duplicar diapositiva, duplicar diapositiva, duplicar diapositiva. Para tener muchas listas para escribir. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Agregar el texto. Todas las que han estado siguiendo mis videos ya saben. Ustedes ya saben qué es lo que estamos por hacer. Porque ya han llevado ese curso básico uno por uno. Agregar el texto. Elijo la letra. Pongo el tamaño. Elijo el color. Lo acomodo. Y ya tengo la base de mis banderines. Ahora solamente tengo que ver qué le voy a escribir. Voy a escribir baby shower. Pongo otro. Ahí va. Ahí está el tamaño. Uso mi letrita. No sé si en minúsculas o en mayúsculas. Creo que me va a latir más en mayúsculas. Ok. Así. Baby shower. Dejen borrar estos. Déjenme borrar estos. ¿Saben qué voy a hacer? Los voy a duplicar, pero ya con la letra. Así ya nada más le voy cambiando la letra. Duplicar diapositiva. Duplicar diapositiva. Duplicar diapositiva. Ahorita van a ver qué voy a hacer. Ahorita, 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 ahorita. Ustedes sigan el videíto y ya van a ver. Baby. ¿Qué tal, eh? Entonces ya nada más cambio las letritas. Miren aquí. Ah, y ya está el acomodo listo. Así, más rapidito. Truquitos, truquitos para ser más rápido haciendo esto. Ay Dios, se me salió la W. Vamos a acomodarla. Baby shower. Me falta una diapositiva. Duplicarla. Listo. E. Y R. Baby shower. También acomodarla R. Ok, como ven ya hice el letrerito. Estuvo bien fácil y bien rapidito con esa técnica de duplicar diapositiva. Creo que es todo ya. Ya está listo este kit. Ah, voy a agregarle algo que puede ayudarles mucho para decorar. Voy a agregar un rapidísimo, un centro de mesa que también puedes hacer más chico y usarlo como unas etiquetas de distintivos o para diferentes cosas de decoración. Agarro mi círculo. La, la, la. Mi círculo del principio. Lo pongo aquí. Lo hago más grande. Me traigo mi elefantito. Esto lo haces como en un tipo topper. O sea, abajo una canastita. Luego un palito. Luego este círculo que es el que vamos a hacer ahorita. Y ya le pones papel de china o algo. Y es un hermoso y rápido, fácil centro de mesa. Y obviamente pues tiene que ver con todo el diseño que estamos haciendo. Eso lo puedes poner arriba o abajo. Como tú quieras. Mi elefantito. ¿Dónde está mi elefantito? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Ok. Y ya pones la elefantita. Súper cute. Bien linda, linda, linda. Tierna, tierna. Y listo. A agrupar. Tan, taran, tan, tan. ¿Qué tal, eh? Así o más fácil. Así o más rápido. Tan, taran, tan, tan. Ya le pones aquí. No sé. Centro de mesa para baby shower de elefantita. La frase que tú le quieras poner o como lo estés guardando. Y ya de aquí me lo voy a traer como imagen. Porque acuérdense, acuérdense. El archivo tiene que tener puras imágenes. Si tiene cuadro de texto se va a desconfigurar. ¿Qué en cristiano es? Se te va a echar a perder tu trabajo. Ok. Aquí está. Aquí hay. Aquí voy a poner las etiquetitas. Como les digo, le pueden poner etiquetitas a todo lo que quieran. ¿Y a poco no está? Pero precioso, precioso, precioso. Este kit nos quedó hermoso, 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 hermoso. Bueno, pues muchas gracias por haberme acompañado. Estoy muy contenta de tenerlos aquí conmigo. Recuerden que hay que ver cada uno de los videos para poder entenderle a todo lo que hicimos el día de hoy. Y practica, practica, practica para que te salgan súper, súper, súper bien todos tus diseños. Y cada vez lo puedas hacer más rápido. Ok. Acuérdate que este es un ejemplo de invitación. Tú puedes cambiarle a lo que tú quieras escribirle o ponerle en la personalización de tu paquete de Baby Shower. Ok. Acuérdense que cada mes nosotros agregamos nuevos diseños al paquete de diseño fácil. Sin costo alguno. Esto es para siempre tenerte actualizado. Tratamos de tener lo más nuevo, lo más novedoso. Lo que tú es, bueno, tú y muchas, nos van pidiendo para que siempre estemos actuales todas. Ok. Cualquier cosa, ya saben, contáctense conmigo en mi página, en mi fanpage o por mi WhatsApp. Mis redes sociales se quedan aquí para la que quiera contactarme. Y suscríbete al canal. Hay muchos videos y hay cosas también gratis, archivos digitales gratis, que te pueden llegar a sacar de dos o tres apuros. Muchas gracias por seguirme y por estar viendo mis clases. Mi nombre es Gaby Bojorquez y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!